Oscar Flores y López Mateos, en Durango y Ramón Rayón, hemos estado en la Vicente Guerrero y Tecnológico, hoy vamos a estar en la Valle del Sol y Ortiz Rubios, que son cruceros de reciente creación en la ciudad, sin embargo, pues sabemos que ahí tenemos bastante afluencia vehicular y pues hay que adaptarnos y pues la ciudad está creciendo y cambiando, entonces también vamos a estar presentes en esos nuevos puntos de reunión, casi siempre se hacen campañas y los cruceros pues son como que los tradicionales, pero como yo les dije desde el primer día que estuve aquí con ustedes, tenemos que aprovechar todas las herramientas y los medios que tenemos y por eso hemos decidido también ir y abordar estos nuevos cruces de la ciudad.